Bueno chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Para el que está ingresando por primera vez, mi nombre es Alba Coralia Gajelido y soy instructora de Tai Chi Chuan del estilo yang contemporáneo, del primer nivel. La mayoría de los videos que se encontrarán en este canal están dirigidos a personas que están comenzando a practicar Tai Chi. Y algunos están comenzando de cero, otros ya han practicado en otras escuelas o con otros canales y están aquí. Este es un video que había querido hacer desde hace mucho tiempo. En cuarentena traté de hacerlo. He tratado de hacerlo muchas veces. Y si no es por una cosa o es por otra, no se ha podido dar. Tuve que soltarlo y dije, bueno, el universo me está diciendo que no es el momento de hacerlo. Y ya tengo días, mi cabeza, haz el video, haz el video, haz el video. He tenido problemas estos días con la cámara, de hecho el video anterior me costó muchísimo, tuve que hacerlo muchas veces, el teléfono me sacaba de la cámara, me decía que no tenía memoria, borraba todo y seguía diciéndome que no tenía memoria. Entonces, bueno, me estoy lanzando otra vez a la aventura a ver si este video por fin sale. Entonces, bueno, no me lío más. Bienvenido, bienvenida y vamos a hacer Tai Chi en silla. En silla porque hay personas que definitivamente no pueden estar de pie por cualquier motivo. Por discapacidad, por problemas de rodilla, por lo que sea. O en cualquier momento que tú mismo que puedes estar de pie te sientes sumamente cansado y te imaginas que no puedes hacer Tai Chi. Pues no, 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 no hay excusa. Puedes hacer Tai Chi sentado. Entonces, lo voy a poner un poco más para acá. Lo importante es que sea una silla cómoda, que te permita que tus pies estén apoyados completamente en el suelo. Si en tu caso estás en una silla de ruedas, bueno, que coloques tus pies bien apoyados en el apoyo, no sé cómo se llama, donde los puedas apoyar. Que no queden los pies colgando, que no vayan a quedar tus pies en punta. Estén completamente apoyados. Que preferiblemente no tengas posador de manos. Que sea una silla que te dé estabilidad. ¿Vale? Que te dé estabilidad. Que no vayas a estar moviéndote en ella o que ella se mueva más que tú. Entonces, ¿qué vas a hacer? Luego que tengas tu silla, si es posible para ti, si no, no importa, te vas a ir un poco hacia adelante. Lo voy a colocar un poco de diagonal o de perfil para que lo puedas ver. ¿Ok? Apoya bien. Te vas a ir un poco hacia adelante y vas a llevar tus nalgas hacia atrás para que tus visquiones se apoyen completamente. No importa si tienes este colchoncito, si es completamente plana, mucho mejor. Apóyate de tu espalda derecha y vamos a comenzar. Mis clases tienen varias etapas. La primera etapa de reconocimiento del cuerpo, de centramiento, de meditamiento, de meditación, una meditación corta, luego de hacer contacto con la respiración, luego de conectar el movimiento con tu ritmo respiratorio, y luego entramos un poco más en materia. Para cerrar con reconocer otra vez y hacer otra meditación de cierre. La meditación de entrada es simplemente el reconocimiento y sobre todo para marcar la intención. Sumamente importante es marcar la intención en cada etapa de tu día. Pero bueno, no lo tenemos de costumbre, por lo menos en la clase marcamos la intención. Vale, entonces ya no me lío más. Ya he puesto diagonal para que puedas ver un poco mejor lo que vamos a hacer. Y vamos a establecer nuestra postura. Bien, firmes en el suelo, manos apoyadas en tus rodillas, en tus muslos. Ok, brazo relajado, espalda derecha. Vas a llevar tus nales hacia atrás, que tus isquiones queden bien apoyados en la silla. Espalda derechita, hombros atrás, alejado de las orejas, los dejas caer. Cuello relajado, estira tu cuello. Vas a llevar tu mentón ligeramente hacia atrás y proyectas tu coronilla al cielo. Imagina que hay un hilo dorado del que pendes, por este chakra. Vale, por tu coronilla. Quédate un momento allí. Toma una respiración profunda. Y al exhalar, cierra tus ojos por un momento. Contacta con tu cuerpo. Con tu pequeño o gran vehículo del hilo. Con este vehículo que nos permite andar por la vida. que nos permite experimentar. Gracias a nuestro cuerpo. Podemos oler, sentir, escuchar, podemos hablar, ver. Podemos experimentar lo que habíamos escogido experimentar en esta vida. Siéntete agradecido, siéntete agradecida por tu cuerpo. Contacta con él. Vuelve a respirar profundo. Y haz como un escáner que recorre todo tu cuerpo, de cabeza a pie, de pie a cabeza. ¡Eso! Contacta con tu respiración. No trates de forzarla. Solo vas a evaluar cómo es tu respiración. Revisa si es igual al inhalar, tienes el mismo ritmo o el mismo tiempo. Tanto en galas que cuando exhalas. Ahora lleva tus manos al pecho en señal de oración. contacta con tu corazón y vas a marcar o establecer una intención para este momento, para este placer. que deseas sentir, que deseas sentir, que deseas percibir, que deseas obtener, que deseas obtener, llevarte de este momento, que deseas dar. contacta con una emoción. Contacta con una emoción. Contacta con un sentimiento. respira a la mano. Respira profundo. Y al exhalar, suavemente, abres tus ojos. Bien, yo me estaré moviendo Me estaré colocando de perfil o de frente Para que me puedas ver mejor Entonces, de aquí Vamos a mover nuestra cabeza Y la vas a llevar adelante, suavecito Al centro y atrás Adelante Y atrás Percibe en cada momento Cada movimiento Que tu atención Esté en tu cuerpo En el movimiento Todo aquello que escuches sonar Percibe si hay alguna opción Y aprovecha para relajar Y ahora al centro Lleva tus brazos adelante Y al abrir vas a girar Y miras a un lado Vuelven al centro Voltea las palmas Baja del otro lado Y abre, no importa Si en derecha O izquierda Centro En el otro lado Centro En el otro lado Y adelante Suelta Mueve tus hombros Y ahora atrás Y ahora atrás Ahora vamos a Los brazos Vuelve tus hombros Vaya adelante Y adelante Flexiona Van al cuello Al rostro Y adelante Flexiona Flexiona Eso Ahora suéltalo En círculos 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 Y ahora al revés Por dentro Y por fuera Por dentro Y hacia afuera Por dentro Y hacia afuera Por dentro Y hacia afuera Suelta muñecas Suelta muñecas Abre Cierra manos Toma Entrelaza Tus dedos Y vamos a hacer Círculos Círculos Al otro lado Círculos A un lado Y círculos Al otro lado Estira Adelante Estirado Y ahora Arriba Suelta Suelta Otros Nueve Y de aquí Vas a girar A un lado Centro Y gira Al otro lado Centro A un lado Centro Al otro lado Centro A un lado Y centro Al otro lado Ahora suelta Tus brazos Y mira lo que vas a hacer Vas a ir De un ladito Con los brazos Sueltos Vas a ir A un lado Sin levantar El glúteo No vayas a hacer esto Ok Ambas Nalgas Pegadas A la silla Solo Tu tronco Eso Y vamos Al otro lado Espala derechita Proyecta Hombro Hombro Hacia el cielo A un lado A otro lado A un lado Y al otro Ahora sí En este lado Mira lo que vas a hacer La mano Una abajo Y la otra arriba Si te puedes tomar Si necesitas ir Un poco más atrás Vas un poco más atrás Te tomas De respaldar Si no tienes respaldar Si estás en un banquito Bueno Te tomas De la parte de abajo Lo que vas a tratar Es de ver Hacia atrás Sin Abrir la pierna Piernas Ambas Hacia adelante Rodillas acá Respira allí Y ahora cambias Hacia adelante Y vamos Al otro lado Ya te cuenta Que te va a costar Un lado más Que el otro Si no puedes elevar El brazo Yo tengo una dificultad Un poco Una Una pequeña alimentación En el pecho De este lado Que me cuesta Cruzar el brazo Entonces me coloco La mano Al lado Y con esta Hago más palanca Para poder girar Respira Y volvemos Desde acá Si es posible Para ti Déjate caer Hacia adelante Abre tus piernas Ábrelas más Y déjate caer Baja A un lado Con tus piernas Flexionadas Un poco Y ahora Y ahora al otro lado Y ahora Si es posible Para ti Hacer esto Y estirar Lo haces Si no No importa Quédate allí Espera un momentito Cuidado con la silla Atrás Que se puede levantar Y vas a ir adelante Con tu espalda derechita Hasta donde puedas Es posible Que llegues hasta acá O que puedas bajar Un poco más Hasta donde puedas llegar Lo importante Es que tu espalda Esté derecha Y luego La puedes arquear Un poco Si es muy Si te Genera mucha dificultad Puedes flexionar Un poco tus rodillas Y te dejas caer Vamos subiendo Ok Muy bien Ya hicimos nuestro precalentamiento Y ahora vamos a soltar nuestros brazos Suéltalo Por eso es importante Que no tengas nada Que te vaya a coartar el movimiento Suelta tus manos Y adelante Las dejas caer Y vas adelante Te puedes balancear En la silla Adelante y atrás Tira Y ahora Y ahora con un solo brazo Con el izquierdo Mueve Pasa por la cintura Cae Suelta Y trata de respirar Al ritmo del movimiento Vas inhalando Y vas exhalando Inhalas Y exhalas Y ahora el otro Y te vas a dar cuenta Que con un brazo Te cuesta más Que con el otro Respira Inhala Y exhala Inhala Y exhala Suelta Y suelta Y suelta Brazo izquierdo Colócalo arriba Cae Cae Y va a pasar Por tus rodillas Por arriba Y mira que yo voy Hacia mi izquierda El brazo izquierdo Hasta arriba Y yo voy girando Hacia mi izquierda Miro mi mano Cae Y sigo mirando Y sigo mirando por el frente Toca mis rodillas Mira acá Mira acá Vas a inhalar Cae Y exhala Inhala Inhala Y exhala Solo centra Tene ese ritmo Inhalando Inhalo Inhala 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 Vamos a cambiar Con los brazos Colócalo adelante El derecho Mira Tu brazo se ha inflexionado tu palma abierta, primero reconoce el movimiento, así, date cuenta que te puede costar un poco más, un lado que otro, cae, relaja. Ahora, trata de respirar con el movimiento, inhalando y exhalando. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Aquí suben estirados, relajadas tus muñecas y bajan y flexionan tus codos y caen. Te imaginas que tienes dos brochas y estás pintando una pared. Ves que hacen el movimiento como de una brocha. Pintan arriba, ahora pintan abajo, pero suave. Pintan arriba y pintan hacia abajo. Reconoces el movimiento. Que tus brazos lleguen hasta la altura de tus hombros. Que no se vayan a ir hacia arriba. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. 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 Y ahora, hacia el frente, como un ave, vas a abrir, cierra, toca tus manos, tus muñecas, luego, tus palmas completas hasta tus dedos, hasta tus dedos y se abren, y de aquí, de esta forma, siendo un círculo, como que abrazas un árbol, abres, y aquí te expandes tu pecho, se abren tus brazos completos, se estiran completamente tus muñecas y van hacia atrás, y ahora vienes otra vez hacia adelante, y tocan tus muñecas, tus manos, tus dedos, y abre, expandes tu pecho y brazos van atrás, adelante, mira, tocan, 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 sueltan, y abre, y ahora sigues con tus dos brochas, y están como que estuvieran pintando a los lados, ¿ves? pero grande, y van adelante, y estás como en un sitio que es totalmente circular, y tienes que pintar adelante, y hacia los lados, hacia atrás, suelta, muy bien. ya no necesitas ahora tocar las manos, si ya te sale bien el movimiento, no tocas, las manos se consiguen apenas, y vas a percibir la energía que se produce al estar una cerca de la otra. Inhala, y exhala. Inhala, y exhala. Suelta brazos, suelta brazos, suelta brazos, y ahora lo vas a elevar por los lados, tienes una pared de un lado, y otra pared del otro, y tus brochas van a pintar, y pintan al bajar, y caen. Y aleteas como un ave, mira que sube, los codos van estirados, muñecas relajadas. Al bajar, tus muñecas se elevan, y tus codos se flexionan, se flexionan y caen, caen completamente relajados abajo. Sube, muñecas relajadas, sube, muñecas relajadas, codos estirados, flexiona codos, eleva tus manos, eso es. Vuelve otra vez, brazos estirados, muñecas relajadas, elevas, elevas tus manos, y flexionas tus codos, caen. Y ahora respiras, inhalas, y exhalas. Inhalas, inhalas, y exhalas. Inhalas, y exhalas. Inhalas, y exhalas. Bueno. Para esta primera clase de silla, si es tu primera clase, vamos a hacer el movimiento de ondular manos con hombres. Me voy a colocar, me voy a quedar así de frente. Lo acabamos de hacer un poco con un solo lado. Primero una mano, y después la otra mano. Vamos a tratar de hacerlo, como ya hemos hecho ese movimiento, a tratar de hacerlo con ambas manos. Vas a elevar tu mano derecha, y tu mano izquierda va a ir por debajo. Tu mano izquierda va a ir tocando, ¿verdad? La mano que está abajo va a ir tocando tu pierna. Y entonces esa va a ser tu guía. Y el lado hacia donde vas a girar es la mano que vas a dejar elevada. Tenemos la mano derecha arriba, la izquierda abajo. Como yo tengo mi mano derecha, yo voy a girar hacia mi lado derecho. Entonces elevas, relajas tu hombro, mano hacia arriba, observa tu palma. Palma estirada completamente, y la otra va relajada con los dedos ligeramente hacia adelante. Y de esta forma voy girando. Mira que esta es rosa. Cuando llego acá, estiro, gira, esta mano va a caer y la otra va a subir. ¿Ves? Y ahora vas a girar hacia la izquierda. Tu mano izquierda arriba. Yo estoy en espejo. Toca. Y ahora esta gira hacia abajo y esta hacia arriba. Esta cae y la otra se eleva. Gira al otro lado. Gira al otro lado. Y esta gira. Gira. Y la otra se va elevando. Gira. Vas rozando. Y abrazo cae y el otro se eleva. al otro lado y cae y el otro se eleva estamos yéndose a la izquierda y tu brazo izquierdo es el que está arriba gira cae, yo estoy en espejo y ahora vamos a la derecha y tu brazo derecho es el que está arriba gira muy bien, ahora trata de respirar con el movimiento inhalas cuando vas a un lado y exhalas cuando vas al otro lado respira respira ondular manos como no ves suelta si te atreves puedes balancear tu cuerpo a un lado y al otro lado cambia brazos baja a un lado cambia brazos y baja al otro lado y te apalmas y mira tu palma cambia cambia y deja el otro lado suelta 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 Entonces relaja y sigues. Bueno, por hoy ese es el movimiento que vamos a aprender. Síguelo practicando, síguelo haciendo y para la próxima clase haremos otros movimientos. Espero te haya gustado, deseo que lo practiques y sobre todo que lo disfrutes. Conecta con tu cuerpo. Es importante que comiences a regular tu ritmo respiratorio. No importa si no puedes hacer una inhalación completa hacia un lado y después exhalar completamente hacia el otro lado. Es algo que se va logrando con la práctica. Si necesitas inhalar y exhalar, mientras vas hacia un lado, inhalar y exhalar. Mientras vas hacia el otro lado no importa. Pero es sumamente importante que tomes conciencia de tu respiración. Ya con tomar conciencia de tu respiración es bastante. Entonces gracias por estar aquí y vamos a cerrar con una pequeña meditación. Centrando tu cuerpo, revisando nuevamente tu postura. Te recuerdo, acomoda tus glúteos, tus piernas apoyadas, tus manos encima de tus muslos, tu espalda derecha y tu mentón ligeramente hacia atrás. Coloca la lengua en el paladar. Inhala profundo y al exhalar suavemente, cierra tus ojos. Percibe todo tu cuerpo. Percibe tus pies apoyados en el suelo o en el lugar donde los puedas apoyar. Percibe tus pantorrillas. Percibe tus pantorrillas, relájalas. Percibe tus rodillas, relájalas. Percibe tus muslos, relajados. Percibe tus caderas, relajadas. Percibe tu vientre, tu abdomen, relaja. Percibe tu zona lumbar, relaja. Percibe tu para mí. Percibe tu espalda, relaja. Percibe tus espalda, tu pecho. Percibe tus hombros relajados. Percibe tus brazos, codos, muñecas, manos. relaja relaja tu cuello relaja tu mandíbula relaja tus mejillas tus sienes tus ojos siente tus ojos pesados relaja tus sienes relaja tu frente tu entrecejo relaja tu cuero cabelludo estás completamente relajado respira profundo y percibete allí percibete relajado relajado inhala y exhala recuerda la intención con la que comenzaste la clase de hoy aquel sentimiento, aquella emoción con la que deseaste entrar en contacto la hora marca una intención que te acompaña el resto del día con que deseas hacer contacto para el resto del día de hoy tu deseo para ti paz y armonía el resto del día de todas las secciones de tu día estén acompañadas y estén acompañadas de mucha paz y armonía vuelve a tu cuerpo mueve los dedos y los pies si los puedes mover mueve tus manos mueve tu cuerpo completo suelta abres tus ojos llevando tus manos al pecho y señal de oración y nos despedimos por hoy gracias por estar aquí gracias por hacer la clase me permitiste este momento de soltar de conectarte con tu cuerpo feliz